Rishi, Peña, Chiro y Nacho Esta canción nació de un pensamiento Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita Mi amor, oye, tu reconoción que hizo todo hoy Yo te siento por ti, esta es tu depasión Con este yo sentí que hay en mi corazón Tanto amor, tanto amor Y ahora sí, para ti, tú también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, sin hacer sin cesar Me siento en las nubes, yo cuando me besas Y siento que duelo, sacándote el cielo Si tengo de cerca el dolor de tu pelo Mi niña bonita, sin hacer sin cesar Me queda pequeña, aunque se te quiero En el sol está bien, sin hacer sin cesar Cuando estamos juntos, más nos enamoramos Aquí hay amor, aquí hay amor Aquí hay amor, aquí hay amor Aquí hay, 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 hay amor Un sentimiento, con amor puro y natural Digno de a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Un montón de fantasía, lleno de ropa y alegría De bellos detalles cada día Nena, aquí no lo diría Que de ti yo me enamoraría Y que sin tu amor no viviría Como sabía que todo pasaría Que ibas a ser mía y que yo te ría Amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita, sin hacer sin cesar Me siento en las nubes, yo cuando me besas Y siento que duelo, sacándote el dolor de tu pelo Mi niña bonita, sin hacer sin cesar Te quedo pequeña, la frase te quiero Por eso mi sabio, te dicen que amo Cuando estamos juntos, nos enamoramos Aquí hay amor Mi niña bonita, aquí hay amor Aquí hay amor, amor, aquí hay amor Aquí hay amor En este momento, vamos a sacar esta canción Que podemos decir que nada Mi niña bonita, de Richie Peña Tú y únicamente tú Mi niña bonita Esto es mi niña, para nadie Mi niña bonita, de Richie Peña ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!